Con una votación del 76% en este video les voy a decir cuáles son los componentes más importantes en un presupuesto de un PC. Desde este momento quiero que quede claro que esta es mi opinión basada en muchos de los presupuestos que he realizado a lo largo de mi tiempo trabajando para diferentes clientes. No es lo mismo preparar un presupuesto para un equipo que se va a comportar como una estación de trabajo ya sea para edición de video, audio, fotografía o un equipo pensado solo para jugar o de igual modo un equipo que cumpla ambas funciones, tanto las de estación de trabajo como un equipo gamer. Por ello en este video tomaré como ejemplo el último presupuesto que le hice a uno de mis clientes ya que era un equipo enfocado para una persona o un estudiante universitario el cual conforme vaya pasando su tiempo de educación va a ir formándose y manejando más programas que van a hacer que ese mismo equipo se transforme más adelante en una estación de trabajo y al mismo tiempo ya que él tiene gustos a nivel de videojuegos también les sirva para jugar. Con esto claro vamos a comenzar con el ejemplo, vamos a basarnos en un equipo que no cueste más de 950 dólares o alrededor de unos 850 dólares que es más o menos el presupuesto relativamente ideal para un equipo que se conforme de todos y cada uno de los componentes de un PC. ¿Cuáles son los componentes de un PC? Toda su torre, lo que va dentro de la torre o el gabinete, su pantalla, teclado, mouse, audífonos y todo el resto de periféricos. El primer componente al cual yo siempre le invierto más dinero a la hora de hacer un presupuesto es la fuente de poder por las siguientes razones. La fuente de poder es uno de los componentes que más dura en un PC. Punto número 2. La fuente de poder es uno de los componentes con una garantía más extensa. Estamos hablando de 10 años como mínimo de garantía. Punto número 3. La fuente de poder es la que nos permite darle energía a todos los componentes de nuestro equipo. Por tal razón, si usted escoge una fuente que tenga una buena capacidad de bateaje, esta fuente usted no la va a necesitar cambiar porque le va a poder alimentar inclusive componentes muy actuales y de alto consumo. Por ejemplo, con una fuente como la de este presupuesto de unos 650 vatios, usted fácilmente podría alimentar un equipo completo que inclusive esté utilizando una tarjeta gráfica como una 3070 o una 3080 y un procesador Ryzen 9. Obviamente usted tiene que mirar acá cuál es el sentido de su equipo. Por ejemplo, si en este caso usted a esa estación de trabajo que entre comillas le metería un Ryzen 9 y una tarjeta gráfica muy top gama, puedes ver más o menos qué actividades se van a ejecutar con ellas para ver cuánto es el consumo de bateaje. Pero por lo general con unos 650, 750 vatios es más que suficiente para la mayoría de actividades. Entonces 650, perfecto. Y con una certificación que supere los 80 plus gold, es lo ideal. Si su presupuesto es más bajo, pues aquí vamos por lo mínimo que serían 80 plus bronce. Y de estas certificaciones y de todo este tema, de seguro hablaré en otro video, ustedes podrán investigar en internet ya que hay mucho de este tema. Vamos al siguiente componente que para mi punto de vista es el más importante y que nos permite crecer a corto, largo y mediano plazo. Esto dependiendo de la actividad que usted vaya a hacer, conforme a la idea clara de tener un equipo con unos componentes que se cambian relativamente rápido en el tiempo. Este segundo componente es la placa base. Una buena placa base nos permite cumplir esas o esos requerimientos. Primero, va a ser un componente que usted no va a cambiar. Punto número 2, si usted escoge muy bien su placa base, le va a soportar hasta 3 generaciones de procesadores. Por ejemplo, con AMD, eso es posible. O como mínimo, 2 generaciones de procesadores. Que en este caso podríamos hablar de Intel, que por lo general, más o menos con una misma placa base, podemos poner 2 generaciones diferentes de procesadores en el tiempo. Por lo cual nos da una cantidad de tiempo de disfrute de esa placa base, muchísima. Más o menos de unos 5 años antes de cambiar sí o sí esa placa base. Punto siguiente que debe tener esa placa base una muy buena conectividad. Que esté relacionada conforme a su precio. Tenemos placas base gama media muy buenas. Y mucha gente que ve este tipo de videos no siempre está buscando hacer overclock o cuestiones muy exageradas en su equipo. Así que la mayoría de placas base gama media, tanto de AMD como de Intel, son perfectas para tener un buen crecimiento a futuro. Y son ideales como uno de los componentes claves a los cuales usted le puede invertir más dinero. Componente número 3, al cual siempre yo le invierto bastante dinero, es a la memoria RAM. Principalmente porque es la que nos ayuda a lograr tener esa fluidez a nivel multitarea, que nos da también una mano al momento de tener ciertos programas abiertos, ya sea de edición de video, fotografía, audio o inclusive si nosotros contamos con un procesador con gráficos integrados, como por ejemplo los de AMD, el tener buena memoria RAM, una buena cantidad superior a los 8 GB y como mínimo 16, nos permite sacarle mayor potencial a esas gráficas integradas. Tal vez no sea mucho, pero podemos sacarle un poquito de rendimiento. Y aún mejor, escoger siempre memoria RAM como uno de los componentes a los cuales invertirles más dinero es primordial, es porque suele pasar que las memorias RAM varían mucho de precio, en ocasiones duplicándolo, más que todo acá en Latinoamérica. Si ustedes revisan más o menos a cómo está el precio de cada módulo de RAM comparado a su versión en dos módulos, suelen haber diferencias muy notables en el precio y que varían semana a semana. Por eso este es uno de los componentes al cual yo siempre le invierto mucho, con el fin de mantener una cantidad de memoria RAM mínima de 16 que funciona para todas las tareas y que siempre nos va a mantener con una fluidez muy buena, por lo menos en la mayoría de campos, ya sea edición de video, fotografía, juegos, etc. Aquí el siguiente componente importante al cual usted le debe invertir es al procesador. Siempre, como mínimo, cuando usted va a hacer una inversión desde cero para un equipo, es invertir en un procesador gama media, no gama entrada, no gama alta, porque dependiendo su presupuesto, el comprar un procesador gama alta lo va a dejar sin dinero más rápido. Entonces un procesador gama media es ideal, ya sea de AMD o de Intel. Para terminar este punto les dejo el siguiente consejo. Siempre tengan claro cuál es la diferencia entre gamas de procesadores. Igual yo les voy a dejar un video en la descripción donde les explico cómo funciona. ¿Por qué? No es lo mismo comprar un procesador gama de entrada con gráficos potentes que comprar un procesador gama media con gráficos decentes. ¿A qué me refiero con esto? Un procesador que es gama de entrada con gráficos integrados que relativamente son potentes, no van a darle el mismo rendimiento productivo que un procesador gama media. Así que no pague más por algo que va a rendir menos aunque sus gráficos sean más potentes. Y otra cosa más, trate de comprar siempre un procesador que tenga gráficos integrados. Esto con el fin de evitar gastos adicionales. Recordemos que toda la línea de procesadores de AMD que no sean serie G vienen sin gráficos integrados, por lo que usted sí o sí va a tener que comprar una tarjeta gráfica dedicada para que este equipo le dé video, lo cual va a generar un gasto adicional. Entonces, en este apartado le tocaría irse por Intel. Y gracias a que todos los procesadores de Intel, que no sean la serie F, si tienen gráficos integrados, son la mejor opción siempre y cuando tengan buen precio. Siempre busque el procesador que se adapte mejor a su presupuesto y a sus actividades presentes y futuras. Entonces, no piense solo en presente. Recuerde que si este equipo se le queda corto, la mayoría de veces es porque el procesador no le da la suficiente potencia para las actividades que usted va a desempeñar. Conforme a esto, si se compra un procesador sin gráficos integrados, en el momento que se dañe la gráfica dedicada o usted la cambie o suceda algo que esté fuera de su control, el equipo va a quedar inservible debido a que no va a poder dar imagen. Por eso es muy importante tener un CPU con gráficos integrados. Hasta ahí los componentes más importantes desde mi punto de vista. Fuente de poder, placa base y memoria RAM. Eso mirándolo desde un PC que no se tiene claro cuál es la idea general de su uso. Pero si usted ya tiene una idea general, a esos tres componentes le va a agregar el procesador. De ahí en adelante, los demás componentes les puede invertir una mediana cantidad de dinero. Y puede bajar sus estándares o subirlos. Ya sea colocando una unidad de estado sólido solo para el sistema operativo y una de almacenamiento extra para el contenido en general. O simplemente una unidad mecánica para todo, tanto sistema como programas y juegos. El gabinete, chasis o caja, como usted le llame. Este también es un componente al cual podríamos invertirle mediano o poco dinero. Ya que si usted consigue un buen modelo, este va a tener la suficiente gestión de cables y el espacio para poderle organizar un buen flujo de aire. Para que el PC se mantenga bien refrigerado. Así que hay muchas marcas y con esto tampoco es que usted necesite gastarse mucho dinero. En cuanto a los periféricos, también hay muchísimas ofertas que le van a ayudar a tener buenos periféricos a muy bajo precio. Por ejemplo, sin que esté patrocinado este video, el combo 4 en 1 de la marca Rek Dragon, el S101, suele estar la mayoría de veces a buen precio. Pero también hay combos parecidos de Corsair u otras marcas. Así que en la descripción de este video voy a dejar un pequeño link con este presupuesto. Para que ustedes se den una pequeña idea y comiencen a buscar por su cuenta en su país, más o menos el costo de dichos componentes. La pantalla también es uno de los componentes en los que solemos invertir mediano presupuesto, ya que por lo general suelen ser relativamente costosas. Pero si usted consigue una buena pantalla de una resolución Full HD, 75 Hz y una relación de tamaño de 22 a 24 pulgadas, está más que bien. Así que intente siempre cuadrar todo según el presupuesto que usted tiene y darle prioridad a lo más importante que por lo general no se suele cambiar tan rápido, que serían los cuatro componentes iniciales si usted tiene una idea general o simplemente los tres componentes iniciales que le dije anteriormente. Bien, espero con este video haberles resuelto todas las dudas que tenían, haberles dado una mejor idea, un mejor panorama de cuáles son los componentes más importantes en los que usted debería invertir dependiendo su presupuesto y obviamente el objetivo que va a tener su equipo de cómputo de manera general. Recuerda que este tipo de videos lo hago de manera simple con el fin de que toda persona lo pueda entender de lo que estamos hablando. Si quiere apoyar este tipo de contenido, lo puede hacer dándole me gusta, suscribiéndose y dejando su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.